Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias No me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, ya sí te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No me lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez Que esa ya la vi De yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Que lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Te oyen rumores en las calles De que yo tengo llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pan curtido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo quiero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Tú eres una caja de sorpresas Y un ángelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Tu monche Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Se me ha vuelto el corazón En esta vez Sabía que me mataría Esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré Y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas Que dolor Tiene el viento Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarle las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Si eso no sería morir En todos los trincones De mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme que hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste Que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras cómo estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo Sería diferente Tendría el destino Mi mundo y su suerte Y volverían sueños De primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida Se me está acabando Que tanto el alma Me está destrozando Y aquí en mi pecho No caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina Vuelve mi reina Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso De su voz Ya voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Su boca es tan sensual Me cautiva Y me excita No me canso De besar Su lengua es mi debilidad Ya sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso De su voz Y así le hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Alcanzo las estrellas Para que yo soñé con ella Algo que esperaba hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacíamos en silencio Y después Y después En mis brazos se dormía Y lloré Porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Hacemos todo en armonía Y grité Porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora La limitadora Y me tengo unas preguntas ¿Dónde fue? Tengo el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el omblito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora La limitadora Y me tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te diese el primer beso Dime también Relátame el momento Un número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Pero el cuello o el omblito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Tú me decido ni te conocí Eres el intruso Que me robó tu corazón En un segundo Es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacaría su reino Tu puerta te quedó Que vamos pa'l cielo Voy a regalarte Para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile De tus cuerpos Sé que estás nerviosa Es tu primera vez Te tiembla todo el cuerpo Estás llena de ansiedad Fue mucho el esperario Y por amor Tu cuerpo está sobre mí Comenzaré a besarte lentamente La piel Muy delicadamente Mis labios bajarán Sentirás corrientes Semejantes a las aguas De un río Llegará un escalofrío Llegará un escalofrío Voy a regalarte Voy a regalarte De pasar el rato Se te olvida Que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas De satisfacerte Te amas y me dices Si es tu día de suerte Cuando tienes ganas De dormir conmigo Se te olvida Que solo somos amigos Y cuando terminamos De hacer el amor A los diez segundos Dice Y fue un error Yo te amo Pero tú Buscas sexo Nada más Yo te amo Pero tú De amar bien No eres capaz Yo te amo Pero tú Buscas sexo Nada más Yo te amo Pero tú De amar bien No eres capaz ¡Suscríbete! Estoy intentando construirme la vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido Sacarte todavía Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Es algo terrible Que me está matando Al saber que vivo Pero lejos de mis manos Pero lejos de mis manos Oye Hace tiempo me gustaba a ti Desde que yo era un niño Amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte de ti No podía enamorarte de ti Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos nena Cuando eramos muchachitos Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos Que tu compro aburrenado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito Sí, no íbamos caminando Cantándole a mi espelita Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ay, baben Aquí está enjin De una vez Mami, paisaje Mira, baben Mira, baben Mira, baben Oye Oye Hace tiempo me gustaba a ti, desde que yo era un niño amor Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablarte amor Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé un tren que llevar en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos nos guardaste en tu equilibrio Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguando Después le pregunté a la luna Me dio una espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube arrepentida pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Y disfrace de canto nomás de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Románticamente los doros van Me dirás Va a estallar y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos me avisaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amó locamente como ayer Me recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú Mientras ve No me importa, creeré Lo que digas tú Contivaré Yo no te he visto con él Si lo curas tú Apriétame mamá Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres mi vida Tú eres mi vida No me amas, no me lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Ménteme No me importa, creeré Lo que digas tú Yo no te he visto con él Si lo curas tú Váyate a mi mamá Más Systema No te he visto con él Más challenges Lo curas tú S Ni En To Gracias.